¿Por qué no te siento amor? ¿Por qué tan ausente? Dime qué te pasa ¿Por qué tanto hielo voy en tus palabras? Dime qué te pasa, Dios Mírame a los ojos Sé que te he fallado Y hoy arrepentido solo yo te pido Regálame un minuto más Pero abre tu corazón Mira cómo muero ¿Por qué no te tengo? Te veo aquí pero te siento tan lejos Regálame un minuto más De tu compañía Mira cómo lloro Con qué desespero Te quiero, mi vida Quiero que tú sepas Que yo aún te amo Dime qué te pasa, amor Mírame a los ojos Sé que te he fallado Sé que te he fallado Te veo aquí Te veo aquí pero te siento tan lejos Regálame un minuto más Regálame un minuto más Regálame un minuto más En tu compañía Pero abre tu corazón 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 Mira cómo muero Perdena un minuto más ¿Por qué no te siento tan lejos Regálame un minuto más Regálame un minuto más Te veo aquí En tu compañía Mira cómo lloro, con qué desespero Te quiero mi vida, quiero que tú sepas que yo aún te amo Que yo aún te amo Que yo aún te amo